¿Dónde estás del fin, Laura? Arriba, arriba, ¿cómo dices? Toma tu cerveza Toma, hey Toma tu cerveza Toma Levanta tu cerveza Ahí, arriba Arriba la cerveza, la gente va a lo chingir Muévete, muévete, muévete Así, así Muévete, muévete, muévete Sí Muévete, muévete, muévete Sensual, sí, ya Ahí, ahí ¿Qué tal de excusa? 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 Una cartita hacia mí Es un consuelo de amor ¿Qué tal de excusa? 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 Una cartita hacia mí Es un consuelo de amor ¿Qué tal de excusa? 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 Encontrarte es imposible, si ahora tienes otro dueño Y si es que no puedo, encontrarte de mis sueños Encontrarte es imposible, si ahora tienes otro dueño Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Y para... Para la familia feliz Eso sí Y para ti mi amor, he salido cordial para Alma Inamorada Feliz cumpleaños, con cariño Internacional, cultural, de la milicia César Lomayza Se escucha bien, sí o no Palmas, palmas arriba Los abrazos arriba Palmas, palmas arriba Así 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 hey ay que tan lejos tu te encuentre que ya no se te puede ver una cartita hacia mi es un consuelo de amor que tan lejos tu te encuentras que ya no se te puede ver una cartita hacia mi Quisiera que lo puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Cuando tiene mis sueños Quisiera que lo puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Cuando tienes otro duelo Señoras y señores Sonrían, sonrían, sonrían Porque están siendo grabados Por Willy Producciones Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Mucha vez Hay la gente bonita en Buenos Aires Hay la gente en la Guaytapo Hay la gente en la Guaytapo, sí o no Sigue, 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 sigue Muévete, muévete ¡Sá! ¡Sá! Las cadenitas, chicas Muévete, muévelo suavecito ¡Así! ¡Ale, sí! ¡Alme enamorada! ¡Eso! Para la familia Félix La familia Félix Mesa ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿dónde está la gente más alegre que no veo? ¿dónde está la gente más alegre? Por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá Una guantacita por aquí, una guantacita por allá Una guantacita por aquí, así, así Y ahora, recibe, recibe Señoras y señores Reciben, reciben Estamos bailando, ¿sí o no? Estamos gozando, ¿sí o no? Un grito a las chicas La familia Mesa nos quiere Definitivamente La familia Mesa nos quiere mucho Así como nosotros nos queremos mucho ¿Dónde está la gente? Guaranchirana, levante la cerveza Guaranchiri, Guaranchiri, Guaranchiri Guaranchiri, ¿dónde es mi amor? ¿Dónde es tu amor? ¿Dónde es mi amor? ¿Se hizo? Papita lindo Se hizo chirimonia, dicen las chicas Ay, señores Ahora Esto es Cantonal En vivo Suena para ti En el cielo Para la gente maravillosa que nos acompañó Y ahora estamos en el cielo Ahora todo dice Toma tu cerveza Toma tu cerveza Toma tu cerveza Toma tu cerveza Arriba, arriba ¿Cómo dice? Mi oído Son, 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 son Guaranchirana, arriba Para usted esta noche Y las palmas arriba Eso Brazos arriba Eso Levante tu botella Levanta Arriba la cerveza Guaranchiri Ella me engañaba con el vengor de mis amigos Díselo, díselo Iba a pensarlo Iba a pensarlo Iba a imaginarlo Que en mi celular Ella me engañaba Ahora Iba a imaginarlo Que en mi celular Ella me engañaba Señor cantinero Cuatro cerveza Mara mi princesa Señor cantinero Cuatro cerveza Mara mi princesa ¿Cómo dice Ana? Junte Quiero olvidarla Quiero yo besarla Porque en mi pecho Llevo de ser vida Quiero olvidarla Quiero yo tenerla Porque en mi pecho Llevo de ser vida Señoras y señores Siempre conquistando los corazones Destinando corazones En todo el Perú Y vamos a decir Vamos a decir Saltando, saltando Hey, hey Saltando, saltando Hey, hey Saltando, saltando Hey, hey Saltando la mujer Canto Mueve la cintura De aquí Vaya Mueve la cintura De aquí Vaya Mueve la cintura De aquí Vaya Y ahora Destinando corazones En salud Y su grupo Cantor en el vivo Díselo Hey, hey Hey, hey Lleva ¿Dónde está la gente de Guarochirana? ¿Dónde está la gente de Guarochirana? Ahora dice Ella me engañaba Con el mejor De mis amigos Ella me engañaba Con el mejor De mis amigos Que iba a pensarlo Iba a imaginarlo Porque me dice Díganse Sí Iba a pensarlo Y me va a imaginarlo Que en mis hermanos Ella me engañaba Señor cantinero Señor cantinero Otro cerveza Para mi Señor cantinero Otro cerveza Para mi Quiero yo Quiero tenerla Quiero yo Mirarla Quiero abrazarla Porque ya no puedo Quiero yo Tenerla Quiero abrazarla Porque mi pecho Sobre mi corazón Sobre mi corazón Jardito Jardito Cervis Y la chela Cervis En cima Ese es Richard Ese es Richard Jajajaja Vaya la familia Mesa Fumina Mesa Y la chela Cervis Arriba Y la chela Cervis Arriba Y la chela Cervis Arriba ¿Dónde está la familia Fumina Mesa? Sí, señor Sírvete lleno Sírvete lleno En la rica Cervecita Sí, sí, sí ¿Dónde está la gente Más alegre? ¿Dónde? ¿Están tomando Su rica cerveza Sí o no? Por la puerta principal ¿Cómo están mis amigos? Por allá Por ese ladito Las mujeres Por favor Que pas Hola papi ¿Cómo están A los años chino? Véngate un poquito Más adelante No se va a hacer Porque son tímidos ¿Dónde está la gente De la banda? Los amigos de la banda También Gracias a la gente Destirando corazones Esta noche Aquí está César Lovenza En vivo Para bailar y gozar Con la gente bonita De Guanachiri Para Juancito Bobani Gracias Juancito Bobani La familia Mamani Muchas gracias también A la gente de seguridad Y saludos cordial Para Alma Enamorada En Lima Perú Alma Enamorada Feliz cumpleaños Con cariño para ella Internacional Cantoral Destinado corazones César Lovenza Para ti Para ti Y vamos a seguir Vamos a bailar Vamos a gozar 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 Y las manos arriba Eso Y las manos arriba Eso Y las manos arriba Eso Si me dices a esta fiesta Vonte a bailar Si me dices a esta fiesta Vonte a gozar Vamos a bailar Chica bonita Tenemos saludos Salud para la institución Durantera Amigos por siempre En esta ciudad Por aquí Estoy ciego Estoy ciego Salud cordial para la familia Para los amigos de A ver Estamos ciegos Calidad Cultura Y pasión Ahí les da Un grito chicos Eso Los tunateros Para la gente tunatera ¿Dónde están? ¿Dónde están los tunateros Amigos por siempre? Eva Señoras y señores Vamos a seguir gozando ¿Dónde están los cervezas arriba? ¿Dónde? Hey Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Tú y yo bailando pegadito Tú y yo bailando pegadito Tú y yo moviendo pegadito Suavecito Suavecito Y ahora dice Vuelte Sigo llorando Sigo llorando porque te asiento ¡Ahí! 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 Hago otro abrazo y otro cariño Estás olvidando Estás olvidando mi amor sincero Porque te juro que te quería Ahora sí ¡Ay amorcito! ¡Ay amorcito cuánto te quiero! ¡Cuándo te extraño! ¡Ay amorcito cuánto te amo! ¡Ay amorcito cuánto te amo! ¡Ay amorcito! Por eso se llora por tu amor ¡Ay amorcito! Sigo llorando porque te asiento A otro abrazo y otro cariño Adepreciándome amor sincero Porque te juro ya no te quiero ¡Sigue! Para la institución La institución de la antena Los amigos por siempre Calidad y cultura Y pasión ¡Sigue con él! Porque nuestra casita Lo hice en vago ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Cantoré! ¡Para ti! ¡Cantoré! ¡Para ti! ¡Cantoré! ¡En vivo! César Rovance ¡Escúchalo! ¡Dice! Y sigo llorando Porque te asiento Amo otro brazo Y otro cariño ¡Dónde dice! Ando apreciando A mi amor sincero Porque te juro Que te querías ¡Ay amorcito! ¡Cuánto te quiero! ¡Ay amorcito! ¡Ay amorcito! ¡Cuánto te amo! ¡Díselo! Nuestra casita Que hemos tenido Por eso te llora Se fue por el baño Se fue por el baño ¡Ja, ja, ja! ¡Eva! ¡Sí! Toma tu cerveza Toma tu cerveza Sacá tu cerveza Toma tu cerveza Sacá tu cerveza ¡La familia feliz! ¡Lice! ¡Muévate! ¡SSerro! ¡Guansito! ¡Vami! ¡Mara gente! ¡Eva! ¡Sigue! 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 ¡Fuera! ¡Sigue! ¡Cantura! Destinando corazones En todo Lima Y en todo Julián Y seguimos, seguimos Vamos con los saludos Vamos con los saludos Vamos con los saludos Vamos con los saludos Saludos para la institución Turantera, los amigos por siempre Calidad y cultura y pasión Por siempre, la gente de Turantera Donde está la gente de Turantera Más alegre Donde está la gente 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 más alegre Una cerveza Dos cervezas, tres cervezas Bien heladita Una cerveza, dos cervezas Tres cervezas, bien heladita Salud, salud Salud, salud, salud Salud, salud, salud Salud, salud, salud Salud, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno La cerveza, la cerveza, la cerveza ¿En la noche? ¿Dónde están los hinchas del cantoral? ¿Dónde? ¿Dónde están los hinchas del cantoral? Levante la mano, arriba, 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 oh ¿Dónde están las mujeres? Todas las mujeres, a ver con las manitas arriba, todas las chicas Yo quiero que las mujeres le van de la mano Y vamos a hacer este con indio, chicas Todas las mujeres, ¿ah? Yo quiero que las mujeres le van de la mano arriba Las mujeres, arriba Las mujeres, arriba Y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta, y la vuelta Mira cómo bailan las mujeres Para abajo, para abajo Muévelo, muévelo, muévelo así Muévelo, muévelo así Un poquito más, un poquito más Toma, 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 toma que te doy Toma, recibe, toma, recibe, toma, recibe Y cómo le gustan las mujeres Así, 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 así Y cómo le hacen los varones Allí, ahí, 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 ahí Ну conocí Suavecito, 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 suavecito ¡Ay qué rico, ay qué rico! ¡Ay qué rico, ay qué rico, 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 rico! Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera señoras y señores Ahora, esta noche, aquí están los chicos de Internacional Cantoral Destinando corazones Te acuerdas de mí, te acuerdas de mí, mi amor Yo soy el que ayer, el que ayer estaba en tu casa sentado, sin trabajar Con ese sitio, mira, conmigo, conmigo Y las chicas, arriba, y las mujeres, arriba, y las solteras, arriba ¡Venga! Esto es Destinando corazones Sin ser promesa, cantorale vivo, dice ¡Buenos, buenos, buenos, góselos! Y ahora, a la gente de una nena Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se marchó ¡Sí, señor! Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar, solamente quiero tu amor Haré lo que me pidas, solamente quiero tu corazón ¡Ey! 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 ¡Eva! Para que alme enamorada y digo a Perú ¿Dónde está la gente? ¡Vas a Eri! ¡Dónde! Ven, mi amor, abrázame Y ven, si te acuerdas de mí ¡No, otra vez! Ven, niño, abrázame ¡Ey! 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 Por sus cumpleaños Para Alma Enamorada Con mucho amor y cariño de parte de Cantorana en vivo Dicen Y la chena chena S'arriba Y la chena chena S'arriba Y la chena chena S'arriba Para la gente tú no entera A ver dónde está Mira cómo baila Mira cómo abraza Mira cómo toma Mira cómo mueve Mira cómo abraza Mira cómo toma La gente tú no entera Y ahora dice Te acuerdas de mí Yo soy el que ayer se marchó Te acuerdas de mí Yo soy el que ayer te llamó Y ahora dice Que te quiero perdonar Solamente quiero tu amor Haré lo que me pidas por favor Solamente quiero tu amor Oye ¿Dónde está la gente? ¿Cómo dice? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Para la gente Para la gente maravillosa ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡Dónde está la gente? ¡Dónde está la gente! 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 ¿Dónde están las chicas enamoradas? Para los chicos enamorados de sus esposas ¿Dónde está la gente? Va a salir arriba, arriba Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Sabrosito, sabrosito Arriba Para los amigos de la banda Saluda la cerveza a la gente de la banda Sí, sí, sí El remorzador Alza la mano a las mujeres Alza la mano a las mujeres Alza la mano a las mujeres Levanta tu vasito, levanta tu vasito Levanta tu vasito, levanta tu botella Levanta tu botella Levanta tu bote de cerveza ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está? Una cervecita para el señor de Willy Brownsone, por favor Está seco No se vaya a desmayar cuando esté firmando Delfín Laura Oye, para la familia Laura Y la familia, ¿dónde está la familia Mesa? La familia Mesa Más Alegre Y las chicas arriba Arriba las manitas, arriba las manitas, chicas Y aquí en el boxe, como en el boxe, como en el baila Ahora Señoras y señores Decías que me querías Decías que me amabas Decías que me querías Decías que me amabas Decías con tus caricias Y yo nunca te he amado Decías con tus caricias Y yo nunca te he querido ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? La gente de mi familia Una noche entre tus brazos Como un niño me engañabas Una noche entre tus brazos Como un niño me engañabas Vivías con tu caricias Y tú nunca me has amado Vivías con tu caricias Y yo nunca te he querido La gente va a salir Ey, 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 ey Ey, 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 ey ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Vida, papilla En esa agentecita Sí, sí, sí Levanta la botella Levanta la botella La gente vida Vida, papilla Arriba la cervecita Gracias, gracias Para Richard, para Richard Señoras y señores Para la gente vida, papilla ¿Dónde está la gente? Y salta, y salta, y salta al templo ¡Spleto! Suelta conejito santa, suelta conejito santa Mueve la colita, mueve para aquí, para allá Para aquí, para allá, para aquí, para allá Y esto es Señoras y señores de ala ¡Eso! Un saludo al día para mis amigos de Huanchi ¡Para arriba! ¡Eso! ¡Falmina hacia arriba! ¡Eso! ¡Falmina hacia arriba! ¡Eso! ¡Falmina hacia los corazones! ¡Para la familia Mamani! ¿Dónde está la familia Mamani, Juancito Mamani? ¡Para los amigos de Huancayo! ¡Arriba dice! Decías que me querías, decías que me amabas Decías que me querías, decías que me amabas Fijías con tus caricias, tú nunca me has querido Fijías con tus caricias, tú nunca me has amado ¡Mira cuáles arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La cama que suene! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba la cerveza! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba la gente blanca fija! ¡Ey! ¡Arriba la cerveza! ¡Ey! ¡Arriba la cerveza! ¡Ey! 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 Que herví una mala lupa Que decías que me querías Que herví una mala lupa Mira como baila esa chica Mira como goza esa chica Mira como baila esa chica Para la gente Para la gente maravillosa De Villa Pan Villa Y eso ¿Dónde está la gente Villa Pan Villa? ¿Dónde? Arriba, arriba, arriba La gente mazarele Arriba, arriba, arriba La gente mazarele A los tulanteros ¿Dónde están los tulanteros? ¿Dónde? Los tulanteros, sí señor Chino Pepe Day Oye Sí, sí, sí Gracias al sonido Sansa ¡Ajá! ¡Cantorreros! ¡Elios! ¡Sí! ¡Y seguimos! ¿Se cansaron? A ver por favor A los caballeros que están sentaditos No sé qué ha pasado De repente De repente tienen problemas en la casa Su chacra no produce De repente su... Falta cerveza ¿Por qué no se acercan un poquito más La gente que están atrás, por favor? Acérquense un poquito más La verdad ¿Pueden o no pueden? Ahí está, acérquense un poquito más Para la gente de los tulanteros Los tulanteros Por aquí, mi compadre De saco rojo El único, el único Para la gente de Huancayo ¿Hay huancainos o no? ¿Dónde están los huancainos? Si tomas con un huancaino Precúpate cómo vas a llegar a tu casa Si tomas con una huancaina Precúpate cómo vas a estar tú Al día siguiente ¿Ah? ¿Dónde están los tarmeños? ¿Hay tarmeños o no? Ahí está la gente de Tarma Mira, las tarmeñas Dios mío ¿Y dónde está la gente De Villa Pampilla? La gente de Villa Pampilla ¡Una bulla fuerte! No se escucha No se escucha No se escucha ¿Dónde está la gente? Villa Pampilla ¡Un sirvido fuerte! Señoras y señores Salud por la gente de la Pampilla Villa Pampilla Por favor, levante su vasito Levante su vasito A ver, el que no toma su cerveza Es un saco largo La que no toma es una pisada aburrida A ver, ¿Dónde está la cerveza? La gente de Villa Pampilla Levante la mano La cervecita Arriba, 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 arriba Su vasito de chela Su vasito como yo Estoy probando su trago Su cerveza de Villa Pampilla Su cajita de cerveza ¡Hola! ¿Dónde está la caja de cerveza? ¡Una cajita por aquí Para mi amigo Román! ¡Ay, ay, ay! Está con cena Toma tu regalo, dice ¿Cómo es eso? ¿Qué? Familia Mesa Seguimos, seguimos Seguimos compartiendo Quiero mandar un saludo cordial Para Alma enamorada Con cariño ¡Feliz cumpleaños! Y para Producciones Winnie Lo mejor en audio y video ¡Claro que sí! Producciones Winnie Lo mejor en audio y video ¡Claro que sí! En todo Lima, Perú Internacional Cantoral Destilando Corazones ¿Dónde está la gente? Sintido ¡Sí! ¡Sí! Señoras y señores ahora procedamos Y con otra canción Caltado Caltado ¡Hey! Caltado Caltado ¡Hey! Caltado Caltado ¡Hey! ¡AAAAAAAA! ¡ yum! ¡Sí! Bueno, la gente.. Maravilloso de Villa Pampilla ¿Dónde está la gente de Villa Pampilla? Flamelito, flamelito Me deír No me has de ver No me has de ver Me deír Y en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Me deír Y en la puerta de tu casa Ya no me has de ver ¿Dónde están las chelas arriba? ¿Dónde están las chelas arriba? Arriba la cerveza de la gente Villa Campina Sigue, sigue, sigue A los tunateros Saludos a los tunateros Eso Me deír Ya no he de volver Ni en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Me deír Ya no he de volver Ni en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Para la chica de Para la chica de Yo quiero cantar esta música Siempre se voy a hacer cantar Saludos Saludos para la chica de Para la chica de Bota de Rossi Ahí, ahí, dice Para la gente maravillosa Villa Campina Levanten su cervecita Sí, sí, ey Saludos Les tirando corazones Saludos Los gaysan 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 Escuchadón Sí, sí, no El Para la gente maravillosa Santanita La gente es Juan Osirana ¿Cómo dicen Fuerza? Ah, díselo Clavelito, clavelito Me deír Por el camino más triste Ya no me has de ver Clavelito, clavelito Me deír Por el camino más triste Y yo no me has de ver ¿Cómo dicen Fuerza? ¿Cómo dicen Fuerza? Ven deír Ya no hay de volver Ni en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Ven deír Ya no hay de volver Ni en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Arriba la cerveza Arriba la mostrilla Arriba la cerveza Arriba la mostrilla Marajita maravillosa De Villa Pastilla ¡Eso! Una vueltasita por aquí Una vueltasita por allá Una vueltasita por aquí Sabor rico Dice Dice Ven deír Ya no hay de volver Ni en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Ven deír Ya no hay de volver Ni en la puerta de tu casa Ya no me has de ver ¡Eso! De la familia De la familia Mesa ¿Dónde está la familia Mesa? ¿Cómo dicen? Sí, señor Vamos, muévete Múvete Múvete Con cariño para ustedes ¡Vamos! Así, así, así ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Cantoral! ¡Vivo! ¡Sí, señor! Y así viene también Más adelante Llerita y Andor Con el joven azureño Para todas las mujeres solteras ¡Arriba la soltera! 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 ¡Arriba la solteras! ¡Y los solteros! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba la solteras! ¡Arriba la soltera! ¡Arriba la soltería! ¡Arriba la soltería! Por aquí Por allá Por aquí Por allá Por allá Estos son los chicos de Cantoral en vivo Destinando corazones Para la gente bonita, con la mancha más alegre al fondo. Gracias Lima, desde Puno, para ti. Ya, ya. Sí. El ritmo suena, dice... ¡Sí! Para Winnie Producciones, audio y video, lo mejor sí, con sí o no. Con las palmas arriba, brazos arriba, cervezas arriba, abrimos la botella de cerveza, dice... ¡Ey! 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 ¡Señoras y señores! ¿Dónde están los señores Bayonuamos? A la Bayonuama y las señores Guillotin Ramos en la festival de Villa Campilla Guaranchini Tomate letra el de los gall. ¡Ey! 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 En el sueño del día y de noche pienso Ay, mujercita, ¿qué me parece yo? No sé qué me pasa, estoy loco porque Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que dice hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que dice hechicera, hechicera, hechicera ¿Dónde están las hechiceras? ¿Dónde están las brujitas? ¿Dónde están esos ojitos asesinaditos? Ojitos asesinaditos César no beijas Con tu ley para ti Como dice fuerte Y ahora canta dice Vamos a cantar fuerte Ahora dice Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Que me cuentan que eres jugadora, jugadora, jugadora ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Señoras y señores! ¡Escúchano! 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 ¡Que llegó! ¡Que llegó! ¡Escúchano! ¡Eso es! ¡Canto del Espíritu! ¡Escúchano! 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 Tú, todo lo que he soñado Eres tú Eras tú Inmi aire para vivir Eras tú Encanto un hielo hermosa Sol aliento que tengo para vivir Sólo a tí Que te amo con todo mi alma Sólo tú Eso es decir Sólo a tí Te amo con todo mi alma Sólo a tí Te llevo dentro de mi La familia Besa, la familia Besa, la familia Besa, esa Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Señora, sí, señora, ustedes Sigue bailando Solo a ti, te amo con todo mi alma Solo tú, me brindas felicidad Solo a ti, te amo con todo mi alma Así que tú, me brindas felicidad Ahora ¡Ja! Señoras y señores, ahora Sigue gozando Sigue bailando Oye mi amor Sigue moviendo Solo a ti Esto es Te llevo dentro de mi corazón Y eso Destinando corazones Destinando corazones Destinando corazones César Loza En... ¡Vivo! Suena, suena, suena Eres tú Todo lo que he soñado Eres tú Mi aire para vivir Eres tú Encanto mujer hermosa Suena, 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 suena Lo que tengo para vivir Ahora Solo a ti Y te amo con todo mi alma Solo tú Me brindas felicidad Solo tú Me amas con todo tu alma Solo tú Me brindas felicidad ¡Solta, suena, 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 suena! ¡Santando! ¡Santando! ¡Y la chica! ¡Oye! ¡Señoras y señores! Solo a ti Te amo con todo mi alma Solo tú Me llevas dentro de ti Solo a ti Y te amo con todo mi alma Solo tú Me rirás felicidad Así ¡Y los palmos arriba! ¡Y los palmos arriba! ¡Con las manos arriba las mujeres! ¡Ey! 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 ¡Dónde están las chicas solteras! ¡Ay cariño! ¿Cuándo volverás? ¡Amor mío! ¡Abre presa ya! ¡Guamilia Ramos! ¡Familia! ¡Guamilia Ramos! ¡Familia! ¡Guamilia Ramos! ¡Arriba! ¡Guamilia Ramos! ¡Dice! ¡Abajito! ¡Ey! 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 ¡Satano! 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 ¡Ey! ¡Satano! ¡La mujeri como dice! ¡Muérvame la cabra de los varones! ¿Dónde están los varones solteros? ¿Dónde están los hombres solteros? ¡Unsa y lío! Porque se marchó, no comprendo Si yo te quería, más que a mi vida Yo más te hice, más te adoraba No sufriendo estoy, por tu familia Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya 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 ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente? Villa, pampilla ¿Dónde? ¿Dónde está la gente? Villa, pampilla Villa, pampilla Villa, pampilla Esa vueltita, vueltita Toma tu cerveza, toma Saca tu cerveza, mesa Toma tu cerveza, mesa Saca tu cerveza, mesa Guamila, mesa Esa Guamila, mesa Esa Guamila, mesa Esa Muévete, muévete Mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, mueve la cintura Para los tunanteros Los tunanteros Amigos por siempre Tunanteros Ven, sí, sí Sí, sí ¿Se alcanzaron? ¿Dónde está la familia mesa para Feli Mesa? Toma chaico y toma chaico Uja chaico y cerveza y tata Ajá, papito Salud papi ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la accustomed! ¡Muévete! ¡Eso! ¡PowerEN! ¡Mueve la cintura! ¡ Czyli to thehope! Resilucionada Tanto lindo yo y pasado Contigo toda la felicidad Te agradezco que eres sincera La canción que ya no me quiere más A mí me quiere decir que tú amas Que es lo que me gustó más de mí No te puedo ofendir que te dejes Solo quiero perderte Como dice fuerte Vuelan con la mar y musa Vuelan con la mar y musa No te quedes más por mí Vuelan con la mar y musa Vuelan con la mar y musa No te quedes más por mí Y las palmas arriba Los manos arriba Las manos arriba ¿Dónde está los tuneteros? Mira cómo baila Tuneteros Mira cómo goza Tuneteros Mira cómo baila Tuneteros Esa ¿Cómo dice? ¿Dónde está el tuneteros? Eso ¿Dónde está el tuneteros? Vuelan con la mar y musa Vuelan con la mar y musa Yo no estoy con la mar y musa Contigo toda la felicidad Ya amanezco que ya eres sincero Vuelan con la mar y musa 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 No te quedes más por mí Vuelan con la mar y musa No te quedes más por mí Señoras y señores Destinando corazones Destinando corazones ¡Vuelan con la mar y musa! 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 Me queden más bonitos ¡Saltando! 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 Y en esa vuelta dice... ¡Ahora! ¡Chicas, chicas! ¡Fuerte! ¿Cuándo dice? ¡Fuerte! ¡Y otra vez! Y por ti, seguiré ¡Pase lo que pase! Pase lo que pase, te amaré Por siempre A mi corazón le prometí ¡Pase lo que pase, te amaré Por siempre A mi corazón le prometí Amaré Vamos a apoyar así, señoras y señores Aquí llegó y aquí está, estirando corazones Cantorail, 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 cantorail Para ti se va, arriba todo el mundo saltando Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando como dice Va bajito, va bajito, va bajito, suavecito, suavecito Va bajito, va bajito, y esto es, muévelo Seguro en fin, se volván al mar No sufrir, no resistir Y los varones Tu amor me hace sentir, me da la vida Y por ti, sentir en tu casa Y lo cantamos Va hacer lo que pase, te amaré Por siempre A mi corazón le prometí Vamos a decir Va hacer lo que pase, te amaré Por siempre A mi corazón le prometí Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la manito Arriba la cerveza Arriba la mano 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 Cervezas arriba Arriba la cerveza, ¿cómo dice? Un, dos, igualito, igualito Un, dos, gozando, gozando Un, dos, moviendo, moviendo ¿Cómo dice? Ahora Si eres mi rico amor, me decías Si eres ustedes Es que amaré por siempre, me decías ¿Qué onda es? ¿Dónde está ese amor comprometido? Y lo chacés a perder por otro amor Y lo cantamos Déjame decirte Que no vales nada Voy a decirte Marchante Déjame decirte Que no vales nada Voy a decirte Que no vales nada Voy a decirte ¿Dónde está la gente mía, patrilla? ¡Sí! ¿Dónde está la gente mía, patrilla? Levanta su cerveza ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la gente mía, patrilla? ¡Salud! ¡Salud! Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba ¿Dónde está la gente mía, patrilla? ¡Dice! ¡Salud! 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 ¿Quiénes son las solteras? ¿Quiénes son los solteros? ¡Cinef! ¿Quiénes son las solteras? ¡Cinef! ¡Arriba las solteras! ¿Serás lo mejor? Me decía ¿Qué vale por siempre? Me decía ¿Dónde está ese amor prometido? Lo echaste a perder por otro amor ¿Qué vale por siempre? Que no vales nada Voy a decirte por mí, mánchame Déjame decirte que no vales nada Voy a decirte por mí, Dios mío ¡Soltando! 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 ¿Dónde está la mujer trabajadora? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer trabajadora? ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres trabajadoras! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres trabajadoras! ¡Arriba las mujeres! ¡Cómo dice! Déjame decirte que no vales nada Voy a decirte por mí, mánchame Déjame decirte que no vales nada Voy a decirte por mí, Dios mío Más quisimos ver 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 Más jamás Más quisimos ver 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 Más Más quisimos ver 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 Más quisimos Más y Más y Más y Más y Más Más y Más Más amor Más y Más y Más 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 y Más y Más Más y Más 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 Más Más y Más Más y Más y Más 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 y Más y Más